Bueno, la verdad que muy contento, nostálgico por la última apertura del Consejo Deliberante con mucho orgullo por los años transitados y por lo logrado hasta el momento pero con un enorme entusiasmo por lo que nos resta por transitar en este 2023 tal como lo decís, es un año de terminaciones, de concreciones seguramente mañana vas a poder disgregar todo el discurso lo más importante es la refuncionalización que se viene para la terminal de Omnibus totalmente renovada, con una estética diferente la finalización de proyectos como el Instituto Terciario 25 de Mayo la Biblioteca Municipal, la Casa de la Cultura, totalmente renovadas el cambio en equipamiento y renovación de paseos internos de la Plaza Central la inauguración de la Plaza 208 Vivienda que me va a permitir haber llegado al 100% de las plazas intervenidas alcanzar las 300 rampas construidas y lo más importante, porque quiero centrarme aquí ya que la nota por ahí merece ser breve es la oportunidad de nuevas viviendas para General Dehesa que si te parece después mañana lo podemos desandar pero son por un lado 8 viviendas nuevas para personas donde en alguno de sus grupos familiares resida una persona con discapacidad y no tengan terreno y por otro lado 16 nuevas viviendas semillas para los integrantes de la etapa 1 del loteo Ribeto 2 que se quieran anotar, obviamente vamos a hacer un relevamiento son aquellas familias que tengan un ingreso no superior a los 4 salarios básicos universales es de Ribeto 2, etapa 1 eran 40 beneficiarios que en teoría eran las familias más vulnerables ellos tuvieron acceso a lotes entre los valores de 900.000 a 1.200.000 menos 1.100.000 y a ellos pensamos la llegada de las nuevas 16 viviendas ¿por qué? porque con la misma experiencia que hemos tenido en Lo Tengo el poder acceder a la unidad básica de vivienda garantiza el desarrollo de lo que será la etapa del hogar familiar por otro lado un año de concreción es a nivel educativo a nivel cultural a nivel deportivo en materia de obra pública algo muy importante que vamos a hacer el recambio total de la cañería en Barrio Fivas que allí tenemos un mapa de calor que indica muchas roturas por semana y eso queremos atacarlo y resolverlo vamos a estar terminando las mallas troncales el 100% de las mallas troncales y seguramente inaugurando con el intendente de mandato cumplido Reinaldo Licio la posibilidad de lo que él enterró y yo pude terminar creo que eso es una concreción de lo que significa Endesa trabajar en una verdadera política de Estado y a largo plazo con cooperativa eléctrica vamos a trabajar y continuar en iluminación LED el total del 158 en la traza urbana dentro del barrio Polideportivo dentro de la totalidad del barrio San Bernardo y vamos a continuar con la red de bicisendas bueno, es un poco el resumen de todo esto de lo que venía a contarles a los concejales y que seguro vos después con los medios de comunicación van a poder disgregar por etapas UPD, último primer discurso de usted vino con la promo también ¿no? los secretarios bueno, vine con todo algunos se van otros se quedan vine con todo el equipo de trabajo la verdad que yo soy muy agradecido de los que están hoy de los que pasaron de los que nos ayudaron de los que ya no están físicamente y que me enseñaron muchísimo no te olvides, digo que yo hace 12 años que estoy en la municipalidad 4 como secretario de gobierno de ELMA y 8 como intendente y esto ha hecho de mí por ahí una escuela acelerada de lo que significa la gestión pública por eso defiendo muchísimo a la municipalidad y por eso siempre elijo callarme para no discutir por peleas que banalizan la política yo creo que la política es una herramienta realmente transformadora y que las discusiones deben ser de formas discutir modelos de ciudades discutir programas de gobierno discutir realmente cuestiones que le cambian la vida a la gente para eso nos eligen y para eso me eligieron a tan corta edad siendo muy chico y creo que le puse el mayor de mis esmeros y capacidad para poder tratar de estar a la altura de las circunstancias y para jerarquizar lo que significa ser intendente y ser funcionario en esta ciudad ¿y lo vamos a ver cerca del precandidato en las próximas semanas o es muy reciente? no, no, no por ahora es muy reciente recién sabrosamente en los próximos días van a estar anunciando la fecha de elecciones de la provincia ¿uno sería aproximadamente? no, en teoría sí, en la provincia ¿y ese iría el mismo día de las provincias? no, no, no siempre nosotros vamos separados después o antes pero siempre separados siempre fuimos después pero puede que depende también del cronograma electoral porque si después se acerca mucho a las nacionales también no sería bueno así que eso lo evaluaremos a los fines de poder dar certidumbre a todos los partidos políticos acá el día que yo tome la decisión va a ser compartido ese mismo día con todos los partidos para que juntos larguemos la carrera de lo que significa armar una lista y sobre todo generar propuestas acá lo que importa no son los nombres propios lo que importa son las propuestas de cómo vamos a continuar haciendo crecer a este general de esa que hoy tenemos ¿qué es un tablero? ¿qué puede mencionar en relación a eso para el próximo intendente que herede el sillón? sí, es un tablero de gestión súper moderno que lo que es interno pero es lo que resume la gestión diaria de un intendente se los puedo mostrar cuando quieran y llévense al municipio es una rutina de reclamos es una rutina de visitas a través del tablero puedo seguir absolutamente todo lo que sucede en la municipalidad soy un fanático de la tecnología ¿me existía eso antes? no, no, no no existía como un manual y no existe a nivel provincial es un software es un software que te permite unir todas las áreas y a través de la carga de datos uno puede tener estadísticas relevar desempeño de los funcionarios y sobre todo poder evaluar el impacto de las políticas públicas gracias chau chau chau